Ahora ven, te muestra ¿Quién es la más perra? Ahora ven, te muestra Hola y aquí Margaret y ya con un nuevo video Y ahorita me pueden ver como varoncito porque pues apenas vamos a maquillarnos Este video se va a tratar sobre un, creo que es como un tag challenge, algo que pues se hace mucho, ya no sé, creo que ya no está de en moda, pero pues yo nunca lo hice entonces voy a aprovechar de que pues puedo, entonces básicamente creo que se llama como mis seguidores, a mis fans escogen mi maquillaje que me choca la palabra seguidores y así, fui a mis historias de Instagram, siganme en Instagram por cierto, y les fui hace unas ahorita les pregunté, les puse como varias opciones de cada paso de maquillaje donde había dos opciones ustedes tenían que seleccionar la que más les gustara y... ahora vamos a hacer eso, básicamente ustedes decidieron de que me voy a maquillar como voy a terminar, no tengo idea como lo voy a hacer, empecemos de una vez que si no, la primera cosa que les pregunté es de que color me debería hacer la base, les puse de color piel, o sea, mi tona de piel o de color, y con el 62% ganó la de color, entonces se me ocurrió que voy a utilizar el color azul, porque ya he hecho alguno, uno como tres veces un maquillaje de piel azul, pero nunca me ha gustado como ha quedado entonces, hoy es la prueba para ver si me sale, y vamos a empezar utilizando el error que siempre cometía era que me ponía como el color y luego usaba iluminación entonces, ahora voy a empezar desde los tonos claros, a utilizar el azul como los contornos y así, entonces voy a utilizar, es una base en barra que lo hizo como iluminador bueno, como para las partes iluminadas voy a empezar desde ahí para este voy a utilizar esta paletita de Kryolan y tiene más de cuenta los colores neutrales neutrales, los colores primarios, y voy a agarrar el azul ya está un poquito ceriquita porque ya está está un poquito viejita, ¿verdad? pues está bien que esto funcione como un contorno de una vez y ahora vamos a difuminar yo creo que este es suficiente, luego el color es bien quien sabe como, trabaja desde poquito hasta, mira porque ya, o sea, difumine poquito y ya se ve de que, caña ahí vamos, ahí vamos ahí vamos, es un proceso este es un proceso y pues ahora lo vamos a sellar o sea, ya, recuerden cuando se los enseñé ya, se me acabó es que una trabaja mucho no sé ustedes todo, 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 todo todo en la cara bien sellado para que no se corra no se oscurra y ahora para la sombra les di dos opciones de glitter locochón o algo sencillo y obviamente, pues yo creo que no les gusta lo sencillito porque con el 91% ganó glitter locochón entonces nos vamos directo a los ojos voy a empezar utilizando este corrector de brónica para hacer una base en nuestros ojos y además de los colores les pregunté como qué tipo de ojo querían entonces les puse las opciones de villana o de anime todas las encuestas para todas dijeron como fuck the other answer porque esta fue como muy reñida y hace rato estaba ganando anime pero ahora va con el 53% villana ganando entonces pues eso es lo que voy a hacer este sí fue el más reñido pues me voy a hacer ojo de villana lo que sea que signifique eso me voy a ir con un tono rosa de la paleta jawbreaker de jeffree star con este rosita que como podrán ver pues me gusta bastante para no olvidarnos del iluminador vamos a agarrar este y lo vamos a llevar al arco de la ceja este también nos va a ayudar a difuminar nuestra sombra como que la iluminación ayuda a engañar al ojo y que se vea que está más difuminado de lo que está con este morado y esta brochita como más compacta vamos a empezar a hacer la forma de nuestra cuenca es súper de villana tener la sombra hasta el culo la sombra llega así de que te va hasta atrás hasta atrás hasta atrás hasta atrás y te llega hasta allá más que villana de Telovella es más como villana de Disney ¿saben? no villana ruby al parecer pues no querían un look sencillito querían algo más más locochón entonces no puedo hacer un ojito así de ruby de guajardo el cotri con el corrector esto va a hacer que nos dé toda la forma con este azulito que ahorita no nos va a funcionar como base y ahora que tenemos nuestro bonito ojito bueno vamos a como un 50% apenas entonces vámonos con el glitter que es la opción que ganó voy a utilizar este adhesivo de glitter de NYX y este glitter de Bisú es un glitter para uñas pero pues como somos vestidas nos ponemos a los ojos voy a agarrar el adhesivo y lo voy a poner todo encima de donde pusimos el azul glitter como que como es tan fino y no es no tiene como los chunks como tan grandes si necesita como una base del mismo color para que se vea o sea puedes usar una base blanca o una base de otro color y va a tener diferentes pues resultados pero como ahora lo queremos azul me puse esa base azul primero para que se vea y ya que tenemos todo este desmadre hecho vamos a definir todavía un poquito más el cut crease que nos hicimos y voy a agarrar otra vez el moradito pero ahora con una brocha más planita y nada más voy a seguir lo que ya hice a veces cuando lo haces antes del glitter y lo defines primero luego te pones el glitter y como que se vuelve a arruinar todo y lo tienes que volver a definir entonces quiero saltarme ese paso y hacerlo después de todo en desmadre es mucho más fácil ahora vamos con el delineador y esta vez me quiero hacer una chiquitita chiquitita así una cosa bien chiquitita lo va a tapar las pestañitas que nos vamos a poner pero pues vale la pena poner la base negra para las pestañas y voy a agarrar este azul clarito y lo voy a llevar sobre todo lo que hicimos la base azul y miren como le está dando vida ok ok no sé que va a hacer ahora porque va a ir con las cejas y con el 63% ganó ceja locochona contra una ceja chiqui y pues no sé que tan locochón pueda volverme mal pero se me ocurrió una idea que no tengo idea de como vaya a funcionar quiero jugar como con figuras geométricas y quiero empezar la forma de aquí algo locochón se ve raro se ve que se ve muy muy solita voy a seguir como la forma de arriba si o sea como que tiene más personalidad porque el otro como que se ve muy rígida locochón pues bien o sea villana villana pues ya no es verdad como que viendo algunas referencias en pinterest pues me inspiré para hacer algo locochón pero eso lo tengo que hacer hasta el final de maquillaje entonces pues esperen saber que hago ahora como quiero seguir el concepto de glitter locochón para los ojos voy a agarrar este es como glitter pero ya tiene como adhesivos es de una marca que se llama Lemonhead que pues la verdad es que están claritos pero si vale la pena porque pues ya tiene su pegamento y es de que es súper fácil de poner voy a agarrar esta sombra rosa y la voy a llevar hasta abajo pero ahora si me voy a ir de que con un chingo o sea si me voy a dar abasto porque arriba de todo esto le vamos a poner glitter entonces queremos que tenga la base rosa voy a regresar con el morado para crear profundidad negro pero así nos vamos a ir bastante cautelosos la verdad es que siempre que me hago como maquillajes locochones nunca tengo una idea cierta de cómo van a terminar todo es como experimentación entonces me gusta hacer estos videos para que pueda como experimentar y a la hora de la hora no la cague cuando tenga como algún trabajo o algún gif o algún evento o algo lo que sea me gusta hacer como experimentar en estos casos y ya si sale bien pues ya lo replico porque si sale aquí mal pues ya de que ponemos de que salió mal o algo así un evento lo puedes poner de que ay salió mal o si para la eliminación de los ojos pues ya saben mi corrector blanco que tanto amamos en este canal vamos a terminar definiendo todo como el polvo es algo amarillo y de cierta forma estamos cercanos al lado contrario del azul en el círculo cromático obviamente le hizo como más gris entonces todo lo tenemos que hacer más vibrante después y pues vamos una vez para el resto del contorno voy a agarrar el azul y voy a volver a darle vida a todo el azul que se perdió para el contorno profundidad nos vamos con este azul más definidos ok y para el blush les di dos opciones de cargado o naturals y con el 59% gano cargado entonces cargado les voy a dar y se me ocurrió una idea muy padre que ya había visto previamente en algún lado ahí de internet que voy a usar blush amarillo entonces voy a agarrar este amarillo de Jeffree Star y lo puedo utilizar como blush rosa para que se mezcle bien con el blush querían piel color colores y eso es lo que les voy a dar yo creo que le voy a dar un poquito de naranja para darle un poquito de ahí está uy se ve padre ok diva si el naranja definitivamente fue una buena decisión ahora que me doy cuenta si es muy Zoro Nasty tutorial de Zoro Nasty claro que sí para continuar con el concepto de glitter locochón nos vamos a seguir poniendo glitter en toda esta parte ya saben este producto maravilloso lo malo es que como que como que el producto que ay como que arde no sé por qué pero cada vez que lo pongo lo tengo que hacer muy cuidadoso porque si argo un putero terminamos ya casi termina nos vamos con la iluminación que nos vamos a ir con este rosita que es como rose gold y eso lo vamos a utilizar para toda esta parte y tal pues tanto iluminación no necesitamos me acuerdo que la última vez que usé piel azul también se me vieron súper chiquitos los ojos entonces no quiero que se me vean chiquitos los ojos para la última parte del maquillaje que ustedes escogieron les voy a escoger entre labios de construidos quien sabe quien que se indicaba eso o la otra opción que ganó con el 79% fueron labios de mamadora y eso es lo que me va a hacer como saben me gusta empezar desde aquí y ya saben que yo no puedo vivir sin los entonces híjole no sé si este va a ser lo que va a frenar todo el maquillaje o no pero para terminar voy a terminar con la parte locochona de las cejas y lo que se me ocurrió es como llevar las cejas como si fueran cierta parte del contorno del maquillaje pues aquí lo tienen el homenaje accidental a mi hija Zoro Nasty que por cierto vayan a seguirla su canal de YouTube pues quedó quedó raro al final hice como esta idea como de sombras y algo locochón que ya saben que bueno que me gusta experimentar aquí la verdad es que me gustaron ciertos aspectos del maquillaje creo que la piel no me encantó como que quedó siendo que quedó como un poco gris entonces no me encantó eso pero lo demás pues salió bien o sea me daría en este reto me daría un 7 de 10 ustedes cuánto me daría pongan en los comentarios yo creo que quedó bastante divertido la verdad fue muy difícil encontrar algo para que quedara como coherente quieren que haga más de este tipo de videos por favor pongan en los comentarios me sirve muchísimo no tengo ni idea como me sirve que me pongan en los comentarios como que tipo de maquillaje les gustaría ustedes denme como ideas locochonas porque luego una se queda sin ideas y pues no sabe qué hacer entonces créanme que yo leo los comentarios y de ahí me hacen ideas para hacerle más tutoriales chidos recuerden suscribirse hay video nuevo cada viernes y nos vemos hasta la próxima recuerden que van en mil y ya besis chidos 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 Gracias.